Hola Dona, ven aquí preciosa. Esta es la preciosa Dona, que es un cruce de Sharpey, como veis, que orejitas más mini que tiene. Y bueno, lleva ya aquí bastante tiempo en Canópolis, llegó embarazada, tuvo cuatro crías que ya se dieron en adopción y aquí sigue ella. Aunque es muy joven, nadie se ha fijado en ella y es una perraza. Además, ella es muy guardiana de los suyos, tiene mucha personalidad, pero bueno, está un poco harta ya de la vida del refugio y lo que quiere es encontrar una familia que la quiera y que la lleve a un auténtico hogar. ¿A que sí, Dona? Bueno, pues Dona en adopción en Canópolis. Hasta luego.